Carito, hola Carito, que tal Carito, que tal mucha, como andan, calles Catherine, Cristina, que andas Cristina, que sentiste la panocha, Maruca, que estas haciendo Maruca, lavarte, lavarte, no, la ruca abajo, bueno muchachas, andamos hoy aquí en la piscina, Vaya, pijel coco, Vaya, la ruca, y manita la chicha de la carita, Vaya, la maruca, y le vas a sacar todo, mirame, Vaya, esta cerveza, le dió, dice, Mirame, y a donde fue, a donde, A vos te vinieron a dejar, y ahí fue, Soltos, son para el arco, la barra, y así, la pu**, mira, la chicha, la pu**, Aja, que se llevó mi china a suscriptora, no la supo hacer, Aja, ¿porque se llevó mi china para allá? Lo que estaba, la barra, para que no, hay nada, la barra. Vale, vamos, vamos, entonces, vamos a hacer, ¿Cómo, cómo era el reto Carito, que puso usted? No, Carito. Carito, vaya, la carita puso, mirame, Vamos a correr de ahí para allá a saber quién. ¿Cómo? Está desacujando. Vaya que tengan cuidado, dice. Cuidado. Vaya, cuidado, dice la maruca. ¿De dónde vamos a correr? ¿Desde ahí? Desde aquí, maruca. Ajá, mira. No, desde aquí, desde aquí. Nada, me pones la cara. Ajá. Vaya, pero va a ser... Pero duro. No, bien. Va a ser en carrera. Va a ser en carrera. Venga allá, Calin. Vaya. Vamos a hacer así, mire. Nina, por ahí adelante. Carito. Vaya, Katerin, usted adelante, la primera. Vaya, Calin, usted detrás de la carito. Veniste, maruca, veniste. Vengan un ratito, hagan aquí de nosotros. Vaya, vos aquí, maruca. Vamos aquí, vamos a correr hasta allá de un solo, todas juntas, de ultimo voy a correr yo, tu nuera, como se llama, a ver, el nuero y no sabe como se llama, vaya, corran, uno, la Erika, vaya, uno, dos, en pura carne, vaya, vamos a poner en yaqueles, vaya, la que no lo haga va a comprar una soda de unos cincuenta, vaya, uno, dos y tres, con todo, con todo, no, duro, no, no, vengase, vengase, no, no, correr normal, si, vaya, no, correr normal, vaya, mira, si la Catherine, ahí viene corriendo normal, pero cuando iban, no, 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 corriendo, vaya, con Gina, como sea, pero si, vaya, sin Gina, pues, vaya, hoy si, la que no corra, uno cincuenta lleva para la soda, no, van corriendo, no, van corriendo, como pasamos acá el día en el río de vos, muy diferente va, vaya, ponganse, vaya, pero duro, vaya, una, uno, dos, y tres, duro, corran, 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 todas juntas, vaya, vengase, voy a correr yo, que le pasó a Carito, Carito, es que a nosotros nos gusta algo que rebote así, ve, Carito, vaya, voy, voy, Jacqueline, quédese usted con la cámara, y voy a correr yo con las bichas, vaya, formémoslo todo, voy a hacerle la, 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 la Mónica, y que corra, porque, voy a ir, yo, voy a, yo voy a elegir quien le va a ir conmigo, ando al lado, no importa, no importa, vaya, Cristina, Catelyn, delante de la Cristina, Carito aquí, y Lina, todo de mí, no, 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 vamos a la chica, está en la boca, pero es de correr duro, uno, dos, y tres, miren, bejuela linda, que falla, dan la boca, linda, huele a mucha que porrazo pegué yo con la catherine véganse pues vaya porque andamos aquí mucha andamos porque la maruca nos atrae vamos a hacer una pelea algo así ve lucha ahorita queremos distraer a la maruca caballi monica la botada monica 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 maruca 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 no creo claro no creo maruca 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 A ver con la Cris me va a pegar. Dale pues con la Maru, con la Lina. Espera, espera, espera. Vaya ustedes apoyan a la que ustedes creen que... ¡Lina! 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 ¡Ay Dios Cristina! ¡Con la mía Soyla! ¡Vamos Cristina! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Vamos Cristina! ¡Lina! ¡Lina! ¡Vamos Cristina! ¡Ay ay ay! ¡Ey! ¡Pasado! Bueno ve, soy la de Azul. Hay muchas, vamos a ver la cancha. ¡Vaya Camila! ¡Van a ver la cancha! ¡Fáltale ya que le encuentran la Caterine! ¡Aquí ve! ¿Estás embarazada? ¡No! ¡Vaya Caterine! ¡Allá! Ustedes apoyen si quieren, si dicen Jacqueline apoyen a Jacqueline, si no apoyen a la Caterin Caterin, Caterin, Jacqueline, Jacqueline Vamos Jacqueline, vamos Jacqueline Vamos, bótela, bótela Bótela, bótela, bótela Bótela, bótela Caterin ¡Gracias! ¡Ya que limpieza que le están quitando a Frank! ¡Tú pelado! ¡Tú pelado! ¡Qué descaro! ¡Ya no! ¡Vaya! ¡Se vino el agua! Para bailar la ruca Vamos a ver la cancha ¡Tiene fuerza la ya que limpa! ¡Tiene fuerza! ¡Vámonos pues! ¡Mira Mónica! ¡Piense que le van a quitar a Frank! ¡Y le dieron más fuerza! ¿Dónde está Frank? ¡Ay! 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 Pregúntale si se puede entrar ahí Pregúntale Carito si se puede entrar ahí Disculpe si se puede entrar ahí a la cancha Para la cancha ¡Vamos! De veras hubiéramos traído pelotas ¡Vamos! Carito venga ¡Va adentro! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Aquí podemos jugar a la lucha libre! ¡Pelota no tiene! ¡Nos presta una! ¡Va a traerla! ¡Va a traerla! ¡Va a traerla! ¡Va a traerla! Quiero ver tres y tres cabalitos ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Más bueno! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Tenga voy a hacer una lucha libre ¡Va a traerla! 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 y entonces y entonces y entonces y entonces y entonces y entonces que raro se tira usted si va que si bien raro se tira yo soy fuerte conmigo por eso también vas a ser fuerte vayame vayame vaya va pues la bicha va pues monica monica bicha monica bicha monica bicha va pues monica heee no monica heee no monica ahora yo no pude votar por mi por que? no pude votar no pero es que yo lo cuento a los pies y a los hijas no pero lo que a mi me gusto que temblo allí cuando usted cayó si hasta si bueno muchachos ya regresamos al siguiente video bendiciones 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 no no